Yo adivino un parpadeo, le denuncie que a lo mejor va a marcarme un reto. Son las mismas que al calor, con su pálido reflejo, hondas horas de llor. Y aunque lo quise en reverso, se vuelve el primer amor. La vieja calle, donde el escondido, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve, vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. Bajo el color de la estrella, que por indiferencia vuelve. haya matado mi vieja ilusión por la escondida por la esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón por ver con la fe y sin machita la nieve del tiempo la tierra me hizo que sentí que usó la vida que verte ya no hay nada que perdí la mirada enrante de la sombra que buscó el hombre a vivir con el alma aferrada a tu desrecuerdo que lloro otra vez 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 lloro otra vez